Te inauguraron la parte de la ruta que es el camino que va a la colonia con cartelería propuesta en su momento por Diego Berna. Sí, la verdad que es una obra importante para los habitantes de esa zona frutiortícola, perdón, me trabé de la colonia y me agrada muchísimo que se haya tenido en cuenta el proyecto de comunicación que en su momento elevó el concejal por la UCR, el doctor Diego Berna. Es una zona muy circulada y el tema de la cartelería es muy importante para la seguridad de quienes transitan la ruta. La cartelería no solo es para vehículos de cuatro ruedas sino también para ciclistas. Sí, la idea era que en algún momento proponer un espacio para que pudieran circular los ciclistas, pero bueno, eso se verá a futuro. Empezar por la cartelería está bueno porque es una ruta muy transitada. Respecto a, bueno, la nota que se hizo público conocimiento, respecto a la plata que daban desde el Consejo a Jóvenes por el Barrio, ¿cuál es la postura desde la UCR ante esta situación? Bueno, yo salí hoy por las redes sociales porque realmente fue una situación que me molestó muchísimo. Si bien se leyó la nota en la sesión, nunca se acordó una suma de dinero. Luego la presidenta del Consejo saca esa resolución con la que no estoy de acuerdo. Se podría haber consultado y consensuado y sigo pensando que mi labor ahí, además de escuchar a la gente, es apostar a los jóvenes. Porque Río Colorado tiene que apostar a los jóvenes que tienen iniciativa, que tienen proyectos. Estos chicos no son improvisados. Hace mucho tiempo que vienen haciendo el Día del Niño con mucho éxito y con ayuda de la localidad. Y creo que el gobierno debe estar presente, el gobierno municipal debe estar presente, ayudándolos y acompañándolos. Mirta, ¿has hablado con integrantes de los otros bloques sobre este tema para ver qué opinan al respecto? Sí, hablamos con el Frente de Todos, con los concejales del Frente de Todos. Ellos ya propusieron una ayuda y nosotros también desde la Unión Cívica Radical vamos a proponer una ayuda. Más allá de lo partidario, porque creemos que es una acción solidaria y muy buena que hay que apoyar.